Saludando desde la Unión Americana, la gente de México, la gente de Jalisco, la gente de Michoacán ¿De dónde más? ¿Cómo Carlos? De muchísimos lados nos están llegando ahí ¡Fuerta muchachos! ¡Onza y el Raulito! ¡El hombre lo amarró! ¡El hombre se cortó! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por vida de Dios! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Se va por fin! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Habla! ¡Tremendos rojados de ese solo de nombre de la Unión Americana! ¡No lo pierda usted de vista público! ¡Fuerta muchachos! ¡Onza y el Raulito! ¡El hombre se cortó! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por vida de Dios! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Se va por fin! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ablenlo, chico!